Hola, estamos aquí afuera de canal 66 y el día de hoy vamos a grabar algo especial Algo muy especial para ustedes Un concurso, el que se equivoque, pierde y ustedes ponen castigo en los comentarios Y aquí están las muñequitas Y el juego comienza ahora Espérate, pero hay que explicarles en qué consiste Sí, miren, en este juego yo voy a decir una categoría, por ejemplo, animales, películas, caricaturas Ok, y si pongo el celular así o no, o así porque luego a la hora de decir Entonces cada uno tenemos que decir algo de esa categoría Y el que lo repita, pierde Así es que nadie se vale de repetir esta palabra que alguien más diga, ok, ¿entendieron? Ok, tú cantas toda la canción, ¿se entendieron? ¿Se entendieron? Va, una, dos, tres Categoría Presente Nombres de Caricatura Por ejemplo Bassman Pica Piedras Danny Phantom Dora Bob Esponja Alvin y las ardillas Los Rugres El Chavo La Pantana Rosa Winnie Pooh Sapé por burra Otra, otra, otra Categoría Presente Háganle así usted también Nombres de Nombres de Nombres de Animales Animales Por ejemplo Pato Panda Serpiente Pero con feo No, con lo que sea Serpiente Perro Oso Gato Panda Ya dijimos panda Categoría Ahora novelas Va Categorías Presente Nombres de Novelas Para niños Novelas para niños Novelas para niños Sí Alegría Si robó Misiones S.O.S. Lola No sé Allá no le tocaron Sí A los niños Ami La niña de la mochila Otra Va Categorías Presente Nombres de Comidas Por ejemplo Sushi Triyaki Sopa Hamburguesas Hot Dogs Bye Bye Ya la última La última Y esta definitivamente Gana Y es el mejor de todos Sí Categorías Presente Nombres de Colores Rosa Morado Azur Verde Amarillo Naranja Lucha Rojo Ya dije rojo Dijeron rojo Sí O dije rosa Dijiste rosa Dijiste rosa Y esta dijiste Bueno Hoy Este video Lo hicimos improvisado A ver su trampa Porque hoy grabamos Un promo Para el día del niño Para el canal Sí Porque hoy estamos Tengo un selfie Esté en mi mochila 17 de abril 17 de abril Y faltan No sé cuántos días Para el día del niño Pero nosotros Estamos en un canal De televisión en Mexicali Para toda la gente Que no nos ve Que nos ve en otra parte Que es canal 66 Que es este Que está aquí Y diles algo Voy por el selfie Aquí está Es el logo Sale Aquí en Mexicali Aquí les voy a enseñar El logo Del canal 66 Ahí está Y nosotros Hacemos un programa Especial Para los niños Es animación Infantil 100% familiar Sale todos los sábados A las 12 Por canal 66 Así es que Si ustedes Quieren seguir aquí Pueden suscribirse Y ahí les van a llegar Las notificaciones De todos los videos Que vayamos subiendo Aquí en Youtube ¿Verdad? Sí Suscríbanse Adiós Bye Bye ¡Gracias!